¡Yepa! ¡Moros chicharones! Aquí estamos un día más en un vídeo de Last Day on Earth Y hoy vamos a ver cambios ocultos que hace un montón que no veíamos Sobre todo que se han producido en esta última actualización, en esta última temporada 7 Pero bueno, quizá alguno estuviera desde un poquito antes Antes de eso, como siempre, tenemos suficiente Fresno, creo, si no me equivoco Para... ven aquí, tabloncito, sí, tenemos aquí suficiente Fresno Que estuvimos ayer recogiendo Fresno Para subir otro estante, ¿vale? Que tengo la base bastante petada Bastante petada y quiero liberar un poquito, ¿vale? Para eso, nos vamos a por los materiales, ya sabéis 30 placas, 20 de acero, que creo que aquí ya han acabado Nos vamos para allá y voy a mejorar el de la gasolina La última temporada, bueno, siempre he tenido muchísima gasolina Pero la última temporada nos ha dejado bastante recogiendo botellas Cosas así, ¿vale? Así que este estante que está a nivel 1 Y que siempre está lleno de gasolina, lo vamos a mejorar, ¿vale? Ya ves que nos va a caber bastante más gasolina Pero espero que me quepa, no solo las latas, que las tengo por aquí, ¿vale? Sino que espero que me empiecen a caber también las botellas Creo que puse latas también por aquí Porque era una locura la cantidad de latas La cantidad de latas que se me van acumulando Con el paso de tiempo Gasolina no suelo gastar mucha Pero sin embargo se va acumulando y me van a caber Espérate que igual Espérate que igual Bueno, todas estas botellas igual son muchas, ¿eh? Todas estas botellas igual son muchas Pero si no caben todas Cerca va a andar de caber todas Bueno, son un montón, ¿eh? Yo creo que todas tampoco hay que fliparse Vamos a meter todas las que podamos Si vemos que no cabe todo Pues eso es señal de que habrá que mejorar otro nivel Así que el siguiente nivel que subamos de estante Va a tener que ser también este de la gasolina Aunque lo ideal, si vais a guardar gasolina Es que siempre guardéis, ¿vale? Intentéis guardar las latas, ¿vale? Porque en una sola casilla cabe mucha más gasolina Cabe 5 veces más en una lata que en una botella, ¿vale? Así que poco a poco si tenéis que gastar la gasolina Siempre primero la de las botellas Y por último, ¿vale? De las latas vamos a intentar guardarlas Bueno, vámonos a los cambios ocultos, ¿vale? Uno bastante curioso Es solo estético Pero que es bastante curioso, ¿vale? Si os fijáis Si yo me quito la pechera Ahora mismo el casco SWAT ¿Vale? El casco SWAT veis que nos protege También nos da una especie aquí De protección facial En toda esta parte ¿Vale? Que nos protege desde el cuello Hasta la nariz, ¿vale? Si nos quitamos esto La pechera Veis que solo, ¿vale? Solo cubre hasta la parte de abajo del cuello ¿Vale? Quizá alguno piense que eso ha sido así siempre Pero no Si os fijáis en esta imagen Que os voy a dejar por aquí de hace tiempo Esta imagen ya hace bastante Pero si os fijáis Tengo puesto una pechera SWAT ¿Vale? Y un casco táctico ¿Vale? Así que veis que la pechera Era la que nos cubría ¿Vale? La pechera era la que nos cubría Hasta la nariz Nos daba toda esa protección Hasta la nariz Y luego el casco ya solo nos supería Nos cubría la parte superior De la cabeza ¿Vale? Ahora ya el casco se encarga de cubrir Toda la cabeza ¿Vale? Incluido el cuello Incluido la nariz La cara Todo eso ¿Vale? Pequeño cambio oculto Solo estético Solo estético Pero bueno Al final todo cuenta Vamos con uno de los cambios Para mí más importantes Que ha habido esta temporada ¿Vale? Y es el tema del doble clic Ya sabes que antes Para los bancos de trabajo Para la moto Para muchas cosas Había que arrastrar las cosas ¿Vale? Entonces tenemos que arrastrar las cosas Y no nos quedaba otra ¿Vale? Ahora con doble clic Lo podemos pasar Hay que tener cuidado ¿Vale? Hay que tener cuidado Porque podéis liarla un poco ¿Vale? Por ejemplo Si yo le doy doble clic Ahora aquí a los tablones No me los va a juntar Con estos tablones ¿Vale? ¿Por qué? Porque el tablón Es un combustible Y siempre va a dar preferencia Por ejemplo en la hoguera A meterlo aquí De hecho ya vais a ver Que voy a gastar un tablón En alto tonto Para que lo veáis Si yo le doy doble clic Ahí lo veis No se une con los siguientes tablones ¿Vale? Sino que se va Al hueco que hay libre Que tiene preferencia Que es el del combustible ¿Vale? Para eso ¿Vale? Para poder hacer eso Yo meto aquí algo de carbón ¿Vale? Una vez que ya no le queda Más remedio Que meterse donde los tablones Ya sí Si le doy doble clic Ya veis que se mete automáticamente Donde los tablones Pero le tengo que dejar hueco Solo donde los tablones Si no ya digo que se va Siempre al que tiene preferencia En este caso Es el combustible ¿Vale? Esto igual Si yo le doy aquí Doble clic Al carbón ¿Vale? Lo pasa ahí Y ya una vez que solo quedan los tablones Ya le damos doble clic Y lo pasamos Algo curioso pasa también En el... Aquí por ejemplo ¿Vale? Si yo le doy aquí doble clic ¿Vale? Aquí al carbón Veis que me ha llenado Esta parte de carbón Pero veis que queda más carbón aquí ¿Vale? Pues si le vuelvo a dar doble clic Se me va directamente Al siguiente hueco Que tiene libre ¿Vale? Que es el... En la parte de arriba En la parte de los componentes Para este... Para este acero ¿Vale? Así que hay que... Hay que tener cuidado Porque si hacéis El doble clic donde los tablones Antes de meter el carbón Ya veis que me ha gastado un tablón Y lo ha gastado como combustible Hola señor ¿Qué tal? Aquí paseando No, no, venga Hasta luego Mari Carmen Importantísimo la moto ¿Vale? Sobre todo Porque nos da muchísima más rapidez Al cargar la moto Al descargarla Sobre todo ¿Vale? Cuando estamos en un saqueo Tenemos que meter las cosas rápido Es mucho más rápido darle A doble clic ¿Vale? Que tiene que estar arrastrando Espérate que arrastre este Espera que arrastre otro Pequeño cambio ¿Vale? Que a mí me da una funcionalidad Bastante grande Y que de verdad Viene bastante bien Simplemente teniendo esa pequeña precaución Para no meter algo Donde no debemos Nos ayuda muchísimo Y además Nos va a evitar A pesar de que Bueno Podamos meter un carbón Donde no deberíamos ¿Vale? Nos va a evitar algunos problemas ¿Vale? Nos va a evitar algunos problemas Que no es que pase muy a menudo Pero a mí me ha pasado alguna vez Imaginaos que tenemos aquí carbón ¿Vale? Y tenemos aquí Pues yo que sé Fresno O algún otro tipo de combustible O lo que sea Cualquier otro tipo de objeto Bueno Esto no nos valdría ¿Vale? Pero antes cuando íbamos a arrastrar ¿Vale? Si tú pinchabas aquí el carbón Te lo llevabas ¿Vale? Y lo ponías Pero cuando había dos objetos demasiado cerca Alguna vez me ha pasado De elegir el que no era ¿Vale? Y ya veis que si ilumina Si suelto aquí Me va a soltar el fresno Y me lo va a gastar ¿Vale? Así que ya no tenemos ese problema Porque yo aquí Por mucho que le dé Ya lo veis Por mucho que le dé Doble clic a este ¿Veis? Ahí como lo selecciona Por mucho que le dé yo doble clic Al fresno No lo va a meter nunca Si esto ya está ocupado ¿Vale? Así que Aunque sea una pequeña tontería Pero eso va a evitar Que metamos objetos donde no son Y sobre todo Erroes tan graves Como que me use el fresno De combustible Y ahora pasamos al siguiente Cambio oculto El tiempo que lleva ¿Vale? Es muy probable que haya llegado En esta última atribución Pero puede ser que lleve más tiempo ¿Por qué? Porque yo tengo la habilidad de glotón Al 5 Si os fijáis en esta imagen ¿Vale? Que tengo la habilidad de glotón Está al 0 ¿Vale? Antes de aprender la habilidad de glotón Te pone la comida Restaura más salud ¿Vale? Si nosotros nos vamos A mis habilidades Veis que pone glotón La comida cocinada Restaura un 20% Más de salud ¿Vale? La cocina La comida cocinada Eso se refiere Por supuesto A cualquiera de estas ¿Vale? Por ejemplo A este estofado de zanahoria A este filete jugoso Cualquier cocina Cualquier comida Que tengamos que cocinar ¿Vale? Ese tipo de cocina Se refiere Con lo cual Yo ahí no veo nada más Solo veo que la comida cocinada Te va a curar un 20% más ¿Pero qué sucede? Si empezamos a desglosar Todo esto ¿Vale? He pedido las imágenes Gracias chicos A todos los que me habéis facilitado Imágenes de estas de glotón Si os fijáis en glotón Al nivel 1 Nos dicen Las setas Y las vallas Restauran un 50% Más de salud Si recordáis Las setas y las vallas Nos estaban recuperando 5 ¿Vale? En este caso Si nos vamos al juego Estas vallas Y estas setas Ahora nos restauran Creo que 9 Si no me equivoco ¿Vale? Restauran bastante más ¿Vale? Así que esta habilidad de glotón Al 1 Ya haría que las vallas Y las setas Nos suban un poquito más Si nos vamos a la vida Si nos vamos a la vida del glotón Al 2 Lo dice La carne cruda Restaura un 50% Más de salud ¿Vale? Habitualmente No comemos carne cruda ¿Vale? Pero sabemos Que tenemos las opciones De comernos un pavo crudo ¿Vale? En este caso O por aquí creo que tengo también Algo de filetes crudos ¿Vale? Esta carne cruda O estos pavos crudos ¿Vale? Nos aumentarían Un 50% más La vida Es cierto que habitualmente La comida cruda No nos la comemos Porque cura menos Que cuando está cocinada Pero oye Alguna vez alguna emergencia Que nos haya pillado en un mapa Y solo tenemos carne De haber matado algún ciervo Oye Nos puede ayudar En el nivel 3 Fijaos Imagen del nivel 3 Las verduras crudas Restauran un 25% más De salud Un 25% más De salud Por eso Muchos de vosotros Me decíais Oye chicha A mi las zanahorias Solo me restauran 16 Y a mi las zanahorias ¿Vale? Que tengo el nivel máximo de glotón Me restauran 20 ¿Vale? Esa es la diferencia Si no tenéis estabilidad Las zanahorias Y me imagino que también el maíz Os restaurarán 16 Si no me equivoco Y con esta habilidad Os suben 20 ¿Vale? Aquí las tenemos las dos El maíz y las zanahorias Son las verduras crudas A las que se refiere Y que ya digo A pesar de que ahora la comida No nos restaura la vida Inmediatamente Con todas estas habilidades Que nos está dando La habilidad de glotón ¿Vale? Todas estas subidas de curación Nos está curando En total Bastante más Nos vamos por último A la de nivel 4 Y nos dice La comida enlatada Restaura un 25% Más de salud Lógicamente Se refiere A la comida enlatada Ahí está el nombre No nos queda otra Aquí está Comida enlatada Nos restaura un 25% Más de salud ¿Qué sucede? Si lo tenéis como lo tengo yo ¿Vale? Si nos vamos aquí Eh Que no quiero pintar el estante Quería Quería abrir esto Si nos vamos aquí A la habilidad de glotón De glotón Si la tenéis a abrir A nivel 5 Quiere decir Que todas las demás También las tenéis Es decir Cada vez que bloqueáis Que desbloqueáis Una Se suma a la anterior ¿Vale? Ya sabéis En nivel 5 Os curarían más Las vallas Las zanahorias La comida cruda La comida cocinada Todo ¿Vale? Todo eso se va sumando Cada vez que lo vais obteniendo Aunque aquí en nivel 5 Veis Que solo nos pone ya La habilidad final La comida cocinada Restauran 20% más de salud Por eso no me había dado cuenta De que había Algunas intermedias Más atrás ¿Vale? Porque si estás aquí En nivel 5 Ya no ves Que hay algunas habilidades Anteriores Pero lo bueno Es que si ya subís A nivel 5 Toda la comida del juego Toda la comida del juego Os va a curar mucho más Fijaos Como mola el efecto Del agua Que hay en algunos mapas Ahora ¿Vale? Pequeño cambio oculto También ¿Vale? Este Esta especie de charco Que se ve bastante guay Si os fijáis El reflejo Es flipante El reflejo del personaje ¿Vale? Es lo que más me gusta ¿Veis cómo se refleja Perfectamente El personaje El perro También se refleja En el agua ¿Vale? Es uno de los cambios ocultos Que hombre No sirve para nada Pero le sigue dando Un aspecto Hace poco vimos un vídeo De lo que había cambiado El Bunker Alpha En esos 3 años Hay muchas cosas Que van cambiando Que no se notan A simple vista Parece que no se notan Pero van haciendo El juego más agradable Visualmente Es cierto que todavía Hay muchas cosas que añadir Muchas cosas que mejorar Pero se agradecen también Todo este tipo de detalles Que hacen que visualmente También el juego Sea mucho más agradable Y por último Uno de los cambios ocultos Quizás sea Por los próximos cambios Que vayan a venir En la gasolinera Es que aquí Si os acordáis Había varias personas ¿Vale? Había un tío con una guitarra Y había otro tío Que estaba como bebiendo Estaban todos aquí Alrededor del fuego Y ahora esas personas No están Aunque si escucháis de fondo Si que se oye la música ¿Por qué? Porque ese señor de la guitarra Se ha trasladado aquí ahora A la puerta ¿Vale? La música que hay en la gasolinera Sigue estando ¿Vale? Esa música Que está característica ya De la gasolinera Pero este señor Se ha venido aquí ¿Vale? Y los demás Pues no los tenemos ¿Vale? Los demás que teníamos aquí Tío Se ha pirado ¿Vale? Ya el que estaba borracho Pues ya se habrá ido por ahí O lo que sea Pero todos estos señores Se han ido Quizá Quien sabe Porque a lo mejor Sufre algún tipo de cambio También esta parte exterior De la gasolinera Y no solo la zona VIP Que estamos esperando Que llegue la temporada 8 También tenemos Este señor caminando ¿Vale? Que antes no estaba No sé si seguro Será uno de los que estaba Aquí en el fuego ¿Vale? Pero este señor caminando Que se recorre Toda esta parte Desde arriba hasta abajo No sé si jugará algún papel O podremos hablar con él Cuando llegue la temporada 8 Pero el caso es que este señor Si no recuerdo mal No estaba ¿Vale? No iba caminando Y este señor se va caminando Desde esta parte superior Hasta la parte inferior De la gasolinera Por supuesto Estos dos últimos cambios De la gasolinera No tienen importancia Son solo visuales ¿No? Que quizá Oye tengan algo que ver Con la temporada 8 Pero si que esta temporada Ya habéis visto Que nos ha dejado Algunos cambios importantes Como el de la comida Que es cierto Que ahora nos cura De manera escalonada Más lenta Pero también es cierto Que de manera total Nos acaba curando más ¿Vale? Así que puede ser Que a la larga sea bueno Porque nos ahorra comida Es cierto que para momentos de estrés Vamos a tener que usar Irremediablemente Vendas o botiquines ¿Vale? Pero la comida Al curarnos más ¿Vale? A la larga Nos va a hacer que tengamos Más comida Que podamos acumular Más fácilmente comida Y el doble clic Que a mi también es un cambio Que estaba esperando muchísimo Y que me ha encantado Seguro que hay algún otro Pequeño cambio Por ahí Que me he saltado Que no me he dado cuenta Me lo podéis dejar Por aquí en la descripción Por aquí en comentarios Chicos Si os ha gustado el vídeo Dejad un buen like Compartidlo con todos Vuestros amigos Y ya sabéis que aquí Lo más importante Es un renalse Me he dejado Me he dejado ¿Vale?